La coalición nacional dijo que la delegación del Partido Liberal Constitucionalista que se encuentra dentro de esa organización política continuará en su silla, mientras la representante legal de los liberales María Ideozuna no envía una carta oficial que constate la ilegalidad de esos representantes. La litis por la presidencia y representación legal del PLC está arrastrando a la organización opositora. En conferencia de prensa, representantes de la coalición recordaron que la adhesión del PLC no está en cuestionamiento, pues fue firmada por la propia María Ideozuna. El canal 12 de televisión sigue en el filo de la navaja. La jueza a cargo del caso en el que la Dirección General de Ingreso le reclama una supuesta deuda por más de 600 mil dólares en impuestos, mantuvo el embargo y ordenó a la empresa televisiva pagar esa cantidad o de lo contrario se subastarán cuatro propiedades. El propietario de la empresa, Mariano Valle, se defendió diciendo que no le deben esa cantidad al Estado y que se trata de una persecución por la posición crítica del medio de comunicación en contra del régimen. Micavisión tiene 10 días para apelar la decisión judicial. La bancada parlamentaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional subordinada al mandatario Daniel Ortega apuró en el proceso de aprobación la llamada Ley Bozal o Ley Especial de Ciberdelitos, con la que pretenden imponer una censura generalizada a la libertad de expresión de la sociedad nicaragüense, mediante el control de las redes sociales. Los parlamentarios del orteguismo enviaron a análisis de comisión dicha iniciativa de ley. El obispo auxiliar de Managua, ahora en el exilio en Miami, Silvio José Báez, ofreció una entrevista especial a Artículo 66, en ocasión del tercer aniversario de este medio de comunicación. En la conversación, el religioso analiza los factores que provocaron la rebelión de abril de 2018 y el proceso de unidad de la oposición, y dijo que pese a las dificultades y aunque a veces el panorama puede parecer incierto y haya cansancio, intentos fallidos y decepciones, esto no es el final. El subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, denunció una vez más los atropellos contra los nicaragüenses dirigidos por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Kozak destacó que la administración Ortega Murillo viene con una fuerte oleada contra los opositores, lo que se refleja en el combo de leyes que pretende imponer y las que ha hecho públicas en las últimas dos semanas, entre ellas la propuesta de ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la reforma al Código Penal para instaurar la prisión perpetua. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo. ¡Gracias!